¡Suscríbete! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dá tu cámara! ¡Appagate! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ale, Anto! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, Anto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ale, Anto! ¡Ale, Anto! ¡Ale, Anto! ¿Te pillan un minuto? Dices que te daba la vuelta, ¿no? ¡Vamos! ¡Vámonos! Y ahí está, ¡sale! ¡Vamos! 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 ¡Cala y Corten! Mayoritario Polón... Empate! aplausos para todas las chicas que vemos todos también